En la vida hay muchas cosas por decir Las situaciones pasan lentas, su vida ni nunca regresan En la vida hay muchas cosas por decir Las situaciones pasan lentas, su vida ni nunca regresan Ríos, lágrimas, con tristeza en los niños Los años no llegan, solo nos acompaña melancolías Niños soldados durante la guerra en los mil días Eso no ha cambiado aquí después de cien años Los amores no se ven, la esperanza ya se fue Nadando contra la corriente sin miedo a fallecer El alma del guerrero no la pueden apagar Estoy llorando, canto para poderme desahogar Día tras día comienza, corro las cortinas El sol del amanecer, la esperanza lo acompaña Si supiera que el mundo mañana se acabaría Llamaría a mi madre, un abrazo le daría Corregiría cosas que con el tiempo me arrepentiría ¿Por qué no lo hago hoy? Nada de esto pasaría El futuro lo labra cada uno, no es imposible tener un sueño Si comienzo desde hoy, la esperanza vuelve a jugar En la vida hay muchas cosas por decir Las situaciones pasan lentas Se olvidan y nunca regresan En la vida hay muchas cosas por decir Las situaciones pasan lentas Se olvidan y nunca regresan Desde cosas que puedan ofender Pensando en mejorar Escuchar lo que no quieres que te digan Eso es un problema, si Mira, mija, uno es Lo que cada uno hace Eso es lo que te hace ser Ser un ser Es trabajar, aprobar Para llegar al punto que es este lugar Estar en el rap Me ayudó a triunfar, canalizar y estudiar En realidad creo que soy alguien cuando sueno en algún lugar Cambiar mi modo de pensar Nunca lo van a lograr Hay momentos difíciles en la vida Dolores cerca, muerte, enfermedades, malos amores Recuerdos y frustraciones Todo esto le da sentido a una pregunta ¿Quién te quiere? ¿Haces falta? ¿Nada sale bien? Te lo ha dicho tantas veces Tranquilo habrá muchas respuestas más Así es la vida ¿Quién sabría cómo te iría? En la vida hay muchas cosas Por decir Las situaciones pasan lentas Seguida y nunca regresan En la vida hay muchas cosas Por decir Las situaciones pasan lentas Esta incógnita Que te la conteste el presente Una historia por contar Otra hoja por llenar No echemos la culpa Remediemos Si no ríes Lloras Hay que cansarnos Para ser líderes Tú escoges un camino Tú escoges un destino Estas dos cosas Te abrirán las puertas O empujas o jalas Lo importante o no es lo urgente La esperanza siempre la tiene Nunca la pierdes Uno Escucha lo que trato de decir Hablemos sin colocarle un fin Tal vez nos podamos divertir Dos Eres especial Le interesas a alguien Lo importante es poderlo expresar Tres Perdóname Decirlo me equivoqué Para aprender de un error Cuatro Te amo Me siento feliz Cuando lo dices Haz la prueba Y verás la expresión de tu pareja En la vida hay muchas cosas Por decir Las situaciones pasan lentas Sentirán y nunca regresan En la vida hay muchas cosas Por decir Las situaciones pasan lentas Sentirán y nunca regresan